¡Sinisterra! Ahora lo tuvo Valdazarra Lo tiene Platense con todas las cuerdas Agiganta su figura, el 1 de Agropecuario Por arriba Lo complica con la pelota que viene Al centro, al área Bogado la suelta Llega Leo y al arco el desvío Muy bien Perafán Seguro Perafán Y tenías razón, Turco Era para pegarle desde afuera Porque muchos fueron al área, chica A marcar en zona Lo pone a correr a Short Aceleró Short, sale lejos Perafán Bien por el arquero Un toque de Rosso Ahora Pernizari El toque hacia atrás Perafán presionado Ya termina sacándose afuera Muy bien para Rosales Destaca Legari El centro de Lamberti Va pasado Arriba Perafán Seguro el arquero ¡Que nos saque! ¡Que nos saque!